¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eres un campeón! ¡Los saben el futuro! ¡Felix! ¡Malabria flote! ¡Felix! ¡Malabria flote! Cuanto era en giro, palisas! ¡Vamos, entranquino! ¡Ahora! ¡Muy bien campeón, muy bien! ¡Así que pelea! ¡No puede con tu presión! ¡No puede con tu presión! ¡No puede con tu presión! ¡No puede abajo y la mano detrás! ¡Ya! ¡Ay! ¡Mano pierna abajo! ¡Ay! 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 ¡ImpaDIE! ¡No, no, 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 no! ¡No puede Sho fazendo ¡Ay! ¡Aww, ay! ¡No puede con tu presión! ¡No puede con tu presión! ¡Que noへ la bala! ¡Que les da la bala! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Azul! 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 ¡Az ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!